La Estación de Detección de Bólidos de Calar Alto ha informado que en las madrugadas de los pasados días 18 y 19 de febrero fueron detectadas dos bolas de fuego que pudieron ser vistas desde diferentes puntos de las provincias andaluzas de Almería, Granada y Sevilla. La estación ha indicado que el año ha comenzado con muchos bólidos sobrevolando los cielos del sur de España. Respecto al primero de ellos, pudo detectarse con una de las cámaras de vigilancia externa operadas desde el Observatorio de Calar Alto en Almería. El segundo de los bólidos fue registrado con varios de los detectores del proyecto SMART, concretamente aquellos operados en los observatorios de Calar Alto en Almería, Sierra Nevada, Granada y Sevilla.